buenos días en este hermoso día damos gracias a nuestro señor porque nos permite despertarnos ver un nuevo amanecer no tengas miedo de ser diferente ten miedo de ser igual a todos los demás en este hermoso día me gustaría compartir contigo la lectura que se encuentra en proverbios 1 del versículo 2 hasta el versículo 7 sabiendo y entendiendo que la palabra de nuestro señor se lee en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo que dios nos da el entendimiento correcto acerca de su palabra la cual leemos de la siguiente manera estos proverbios tienen como propósito que ustedes los jóvenes lleguen a ser sabios corrijan su conducta y entiendan palabras bien dichas y bien pensadas también sirven para enseñar a los que no tienen experiencia a fin de que sean cuidadosos honrados y justo en todo momento que muestren astucia y conocimiento y piensen bien lo que hacen ustedes los sabios e inteligentes escuchen lo que voy a decirles así se harán más sabio y ganarán experiencia así podrán entender lo que es un proverbio lo que es un ejemplo y lo que es una adivinanza todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a dios pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabio damos gracias señor por tu hermosa palabra y está más que claro que al final lo que nos quiere dejar dicho que primeramente yo te invito y te absorto a que leas este libro muy edificante muy bueno porque es como en lo que no adiestra a cómo debemos llevar un estilo de vida diferente que es lo que ya te había dicho al principio la frase de cuando decidimos ser diferente y no ser igual a todo el mundo debemos marcar una diferencia pero como es a través de nuestra actitud y cómo podemos saber cuando no eres tan inteligente o tienes poco conocimiento la experiencia no solamente las experiencias no solamente se adquieren avance de golpes sino es que a través de esa persona que va delante de ti y tropezó con esa piedra ya tú sepas que aquel que tropezó con esa piedra desvíate no te estoy diciendo que en el otro camino no vas a encontrar una piedra pero por lo menos no vas a tropezar con la misma piedra entonces es a través de la palabra del señor cuál es la sabiduría la sabiduría está en obedecer o sea el secreto de la sabiduría es obedecer la palabra porque la palabra del señor son sabias son vida son una estrategia de vida es la manera correcta de vivir así que en este hermoso día te dejo este versículo precisamente el versículo 7 para que medites en él para qué y entiendas que cuando decidimos obedecer a nuestro señor estamos aprendiendo a ser sabios es un maravilloso día que dios te bendiga